Comúnmente los actores y actrices de televisoras como Televisa, entre otros, pues piden a gritos protagónicos, ruegan por protagónicos. La excepción de esta regla es Susana González, que en vez de rogarlos, los rechaza y tiene sus buenas razones. Razones que te diremos aquí en el muro de la fama con lujo de detalle. Bienvenidos. La actriz que hace de Renata Cantú en Imperio de Mentiras no acepta cualquier protagónico y eso que le llueven bastantes. Ha rechazado protagónicos prefiriendo ser un personaje secundario. La razón de verdad te va a sorprender. Hay veces que me quieren para un protagónico y tengo que rechazar la propuesta porque no me imagino ahí. Y es que a ella lo que le importa más que simplemente ser la estrella de la telenovela, estar en protagónico, ser la primera plana, lo que le interesa es generar como una conexión con el personaje o que el personaje tenga una buena sustancia. Por eso incluso ella dice que ha llegado a preferir los personajes secundarios con los cuales conecta y con los cuales son un reto para darles una excelente vida en la pantalla. Yo creo que es una libertad que me he dado a mí misma. No encuentro una desventaja en aceptar los personajes secundarios. Pienso que al contrario, cuando veo que un personaje puede brillar, siento que me llama para ayudarlo a contar la historia. Y esto sucedió con Renata Cantú, precisamente el personaje que ella hace en Imperio de Mentiras, con quien dice que siente tanta conexión, sobre todo porque la actriz en la vida real, Susana González, desde los 14 años padece. En el casting yo ya estaba empapada de la información y me encantó. Yo represento a una persona que vive y padece, pero también tiene deseos, que también sueña cosas, que también quiere ser amada. Ella debutó en la telenovela, en el melodrama Sentimientos Ajenos. Actualmente tiene 46 años y dijo que sí, le llegó a sus manos el papelón. O sea, le dijeron, este es el papel de tu vida. Y que creen, aún así, ni por lo monetario, ni por la fama, aún así no lo quiso y lo rechazó. Eso era el papel de mi vida, pero yo no podía ni siquiera hacer el casting, así me estuvieran ofreciendo oro molido, pues no lo sentía, no me conectaba y tuve que decir que no. En cambio, hay personajes que son 20 capítulos y me hacen sentir la mujer más feliz, por eso digo que es una cuestión de energía. Y la verdad es que pocos actores y pocas actrices son así de fieles a sus convicciones. Porque la mayoría dicen, no, si no es a esto ya no voy a tener dinero, nadie me va a querer contratar, si no es esta novela, ni modo, aunque no me guste, aunque no esté conectado con el personaje. No, son tantas cosas de admiración completa para Susana González y tener la valentía de ser fiel a sus valores, convicciones y sobre todo el respeto a su trabajo artístico. Ahorita están trabajando por ahí con Angelique Boyer y Leticia y los comentarios son bastante buenos. Cuando me enteré de que Leti iba a ser mi mamá, me sorprendí. Y es que, pues González tiene 46 y Calderón tiene 52, pero al final de cuentas se trata de contar una historia. Ya he pasado por experiencias similares de interpretar a madres de mujeres que son casi muy cercanas a mi edad. Considero que al final son llamadas por los productores. Es encantador trabajar con Leti, es buenísima. Y con Angelique es la primera vez que trabajo y es divida en el set. Nos las llevamos muy bien. Wow, de verdad me dejó muy impactada Susana González por ser tan profesional. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que está dejando pasar buenas oportunidades, que sea soberbia? ¿O al contrario crees que humildemente lo rechaza porque no se cree capaz de darle el honor que todos los personajes merecen a la hora de actuar? Déjamelo abajo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.